Estamos en gira por el departamento de Colonia y aprovechamos esta instancia no solamente a visitar a las comisarías del departamento sino venir especialmente con el subdirector nacional y comisario general retirado Ferreira a felicitar la acción del señor jefe de policía del departamento el comisario general retirado Johnny Diego él va a explicar con detalles lo que han sido los operativos que recientemente ha sido otro golpe más al narcotráfico de una seguidilla de golpes que ha generado esta jefatura a veces coordinada con otras jefaturas del país sobre todo la operación maléfica que fue una operación que ha generado creo que hasta 57 personas formalizadas no sé si es exacto el número en donde queremos especialmente felicitar en forma personal aprovechando la visita de que hacemos al departamento para ver las condiciones en que se encuentra la policía en los lugares de trabajo sobre todo las condiciones de las comisarías que hemos visto muy mejoradas y nos vamos muy contentos de esta gira después con más detalle el señor jefe puede determinar en qué consistió el operativo y cuáles fueron los resultados del mismo pero queremos aprovechar esta instancia de esta conferencia de esta visita porque en los momentos en que estoy recorriendo el operativo Colonia se me acerca el informe de urgencia que habíamos pedido por la situación de la alteración de los antecedentes del señor Alejandro Estesiano jefe de seguridad ex jefe de seguridad de la presidencia de la república y queremos comentarle aquí a Colonia y por supuesto a todo el país en qué consiste este informe que va a motivar acciones por parte de este ministerio. El primero de ellos, lo que podemos decir con mucha claridad, que el Presidente de la República dijo la verdad. Al Presidente de la República se dio mal la información, se le mintió la información al Presidente de la República por parte del Ministerio del Interior y sobre todo la Dirección de Policía Científica que hace la investigación de los antecedentes. Esta situación fue motivo de una información de urgencia que determinó, fíjense ustedes, el director de identificación criminal, el comisario mayor Gonzalo Vázquez, el 8 de septiembre, un día después que se le había informado al Presidente de que no había antecedentes, al día siguiente, el 7 se le informa al Presidente, el 7 del año 2021, además otro informe en el 2020 donde se le decía que no había antecedentes, el 7 se le dice que no había antecedentes, y el 8 de septiembre el señor director de identificación criminal, comisario mayor Gonzalo Vázquez, asocia información en el expediente y aparece, corrige la situación y aparece en todos los antecedentes. Esto que podría haber sido una corrección de un error extraño, raro, sorprendente para Policía Científica, no fue comunicado, ni al superior de él, ni al Director Nacional de la Policía, ni al Ministro del Interior y menos al Presidente. O sea, el señor director corrige después de que se le había dado un informe erróneo al Presidente al otro día y no comunica a sus superiores de que aparecían antecedentes que antes no figuraban. Esto para nosotros es muy grave, esto va a determinar la acción de un sumario por parte del Ministerio con separación del cargo del señor director, director, además de que tenemos que continuar con la investigación administrativa porque esta situación fue adulterada en el año 2015. En el 2015 es que se disocia el nombre con la cédula y por lo tanto no aparecen todos los antecedentes del señor Asteciano. Y no hemos podido localizar los autores, las personas que estaban a cargo y responsables, por lo tanto vamos a iniciar una investigación administrativa para determinar quién adulteró en el 2015. Después no se registra ninguna entrada al expediente del señor Asteciano hasta el 8 de septiembre en donde, vuelvo a decir, el comisario mayor Gonzalo Vázquez asocia. Esto que podría ser una buena acción, extrañamente no comunica a nadie de la asociación. Y por lo tanto, ni el ministro, ni su director, ni el director nacional de la policía, estábamos en conocimiento de que aparecían, extrañamente al otro día, de que se le había informado al presidente de que no tenía antecedentes, aparecen los antecedentes. Esta situación es una situación que nosotros vamos a investigar a las autoridades del 2015, aunque algunos de ellos están retirados, vamos a citarlos en función de la investigación administrativa, que corre por un andarivel diferente. Una cosa es el sumario y la separación del cargo, del jerarca que en la actualidad no comunicó, ¿por qué no comunicó? Cuando en la prensa había salido un día antes la situación de que el señor Asteciano tenía antecedentes y se le dijo al presidente que no tenía antecedentes. Esto nosotros estamos comunicándole, le hemos comunicado al señor presidente de la República, y por supuesto, el día de hoy vamos a instrumentar tanto la investigación administrativa como el sumario y la separación del cargo. Sobre este tema, si quieren hacer preguntas, con mucho gusto contesto, esto es lo que teníamos que informar. ¿Va a ser la única persona que esté con esta investigación en el texto que usted ha mencionado o hay otros funcionarios investigados también? El sumario y la separación del cargo es por la no comunicación, que es extraña. Cuando el día anterior había estado en la prensa de que seguía, el señor Asteciano tenía antecedentes y se le informó al presidente con un informe adulterado de que no tenía antecedentes, como al otro día, cuando se corrige esta situación y aparecen los antecedentes, el señor director Vázquez no comunica a su superior inmediato o no comunica al ministro ni al director nacional de la policía ni al propio presidente de la República. Esa es la razón del sumario. No la corrección, sino la no información. Por otro lado, queremos ver quién adulteró este expediente, quién escondió estos antecedentes en el 2015, disociando el nombre de, el número de cédulas de modo tal de que no aparezcan los antecedentes. Esto es una acción que se hace en el 2015. Y bueno, nosotros estamos haciendo una investigación administrativa para saber quiénes eran las autoridades, quiénes eran los funcionarios y quién hizo esto en el 2015. Sí. Sí, esto no hace, estamos con el ministro, regalar ese sistema de comunicación. Es decir, porque no dicen que depende de una persona que llegue a la información. Ahora bien, solo que eso, esa persona, ¿no puede ser que el sistema tenga otra modalidad para perfeccionar? Por supuesto que sí. Esta situación va a llevar a que tomemos los recaudos a que no pueda suceder de vuelta lo mismo. No sabíamos que podía suceder esto, que es una forma de ocultar los antecedentes. Esto fue en el 2015. Lamentablemente esto pasó, ahora vamos a buscar los responsables, quienes adulteraron, quienes escondieron los antecedentes, disociando el nombre de la célula. Esa situación, naturalmente, vamos a hablar con informática, con TICS, la del Ministerio del Interior, de modo tal de que esto no se pueda hacer en el futuro. La contratación que les decían, ¿la hace el Ministerio del Interior? No. ¿A la decisión? No. ¿No? ¿No? ¿Algún autor que esté con esa modalidad implementada en otros periodos de gobierno? Sí. Ha habido casi toda la guardia, creo que del presidente Mujica, por lo que yo recuerdo, pero no puedo decirle con exactitud. Sabemos que fueron contratados por fuera, que no eran del Ministerio del Interior, y con el doctor Vázquez también. Pero eso es de otras administraciones, no es excepcional, ha sido usado. En este caso, el único contratado fue el señor Asteciano. Fíjero, como en el caso de Asteciano en la administración de información, ¿puede haber también otros funcionarios que tienen una situación que no pareciera y cómo lo va a colocar el Ministerio del Interior? Bueno, nosotros, los que los ministros y el presidente Nique Hablar, ya ha ordenado, presidente, a generar y a establecer claramente los antecedentes de todo el personal que está en custodia. Y nosotros hicimos lo propio. Lo que pasa que, en el caso del Ministerio del Interior, para estar en la custodia del ministro, lo selecciona la Dirección Nacional de la Policía, y uno de los requisitos es no tener antecedentes. Pero no tengo, en este caso, nadie afuera del Ministerio. Esa es un poco la situación. Pero de igual manera, vamos a verificar de que las personas que participan de las custodias, tanto del presidente de la República, como del Ministerio del Interior y del subsecretario, no tengan antecedentes. ¿El Ministerio estaba al tanto de las requisitorias que tenía Asteciano? ¿En ningún momento...? No, no son requisitorias, son anotaciones. ¿Anotaciones? ¿En ningún momento, en este periodo, le informaron al presidente? ¿Usted dijo, ¿habló de este tema con el presidente? No, eso fue en su momento, cuando empezó el gobierno. Yo estaba en el Ministerio de Transporte y de Obras Públicas, no estaba en el Ministerio del Interior. ¿Y cómo se entera usted de estas anotaciones? Yo me entero de la situación de la investigación por parte de la Policía de Inteligencia del Ministerio del Interior. Muy bien, no sé si hay más preguntas sobre esto. Para mí era muy importante comunicar cuáles son las medidas y que va a continuar esta investigación para saber quién adulteró en el 2015 y ocultó los antecedentes. Lo importante de todo esto es que el presidente dijo la verdad, que fue engañado el presidente en los informes que desde el Ministerio del Interior y desde Policía Científica se le otorgó. Quiero dejar claro esto porque me parece muy importante ahora mencionar lo que hemos tenido como éxito contra el narcotráfico. Si ustedes me permiten, le daría los micrófonos al señor jefe de policía de Colonia que perfectamente puede narrar un poco la situación de éxito de otro golpe más contra el narcotráfico aquí en el Departamento de Colonia. Bueno, buenas tardes. Como recién decía el Ministro, creo que sí, que fue un éxito esta otra operación que se acaba de hacer. La operación denominada TENAC surge como investigación de algunas bocas que existían en Colonia de Sacramento. lo que nos llevó a encontrar en que esas bocas estaban vinculadas con ciertos distribuidores de drogas en el Departamento de San José. Allí nos pusimos en contacto con el jefe de policía de San José que no solamente colaboró plenamente en la investigación sino que aparte aportó personal de la propia jefatura para que trabajara con nosotros no solo en la investigación sino también en el operativo que se llevó a cabo ante ayer. Para nosotros la operación fue un éxito si bien como ustedes pueden ver al fondo están algunos de los elementos incautados no se incautó gran cantidad de droga porque justamente el lugar donde nosotros pensamos encontrar más era en San José. Han adoptado una nueva modalidad de venta en el departamento y acá también obvio como consecuencia de vender sin tener contacto con las personas es decir la mayoría de las ventas se producen a través de un hueco en la pared por un tubo el comprador pasa el dinero y el vendedor pasa la droga así que eso lleva a cabo de que se nos haga muy difícil detectar quienes son los que suministran los vendedores y la investigación se prolonga por varios meses porque lleva todo un trabajo de inteligencia como decía el ministro que nos lleva hasta que la fiscal en este caso la doctora Cigona queda convencida de que tenemos las pruebas suficientes y de los 12 detenidos que tuvimos 11 fueron formalizados con distintos tipos de penas la mayoría de ellas con penas con prisión que van entre los 4 y 2 años así que para nosotros es un éxito realmente poder desbaratar esta organización que no va a ser ni la primera ni la última que vamos a desbaratar porque la lucha es frontal contra el narcotráfico teniendo en cuenta que como muchas veces lo ha dicho el ministro este flagelo es el que ocasiona los otros delitos que socavan un poco lo que es la convivencia en paz y la seguridad ciudadana Sí, por supuesto que el jefe siempre me está pidiendo con razón porque además los jefes que tienen éxito tienen más derecho sobre todo para exigir más vehículos más personal y mejores condiciones para la policía para dar batalla tenemos recursos limitados pero vamos a administrar de modo tal de dar el apoyo quiero además agregar a este éxito que tiene Colonia también un éxito que fue en conjunto con San José que en San José hubo otro operativo donde también tuvimos otro golpe del narcotráfico en San José que en el día de ayer hubo otro golpe al narcotráfico en Rivera en donde hay 11 detenidos y que además acabo de hablar con el subjefe de Salto felicitándolo por otro golpe y otro operativo en Salto o sea que en estos días en estos dos días hemos tenido en distintos puntos del país acciones de los distintos jefes a veces conjuntamente y a veces solo en este caso en Salto con la Dirección Nacional de Drogas que pudieron desmantelar una organización muy importante y que venimos dando batalla firme en el narcotráfico que como dijo el jefe repercute en otros delitos porque se rapiña y se roba para pagar droga y esta situación es generar tranquilidad sobre todo a la familia la familia trabajadora del trabajador que se ve violentado por el nivel de adicciones de un narcotráfico organizado que disemina la droga en todo el país es decir al narcomenudeo a la distribución del narcotráfico o al gran narcotraficante en los tres eslabones es fundamental porque está deteriorando la vida de la gente que en paz lo único que quiere y tranquilidad es ir a su trabajo y no verse violentada por el delito por el crimen que termina todo en el narcotráfico para poder comprar droga entonces me parece muy importante esto porque la rapiña y el hurto atacan a la familia al trabajador y es por lo tanto una forma de defender a quienes reclaman seguridad en nuestro país Ministro en cuanto a los recursos y los insumos para el departamento del proyecto en particular que se han pedido en alguna localidad en una ciudad de cámaras de criminal ¿se ha hablado de eso? Acabo de venir de Nueva Alvecia está muy avanzado el alcalde ya ha conseguido ayuda de la intendencia municipal de Colonia a la intendencia de Colonia perdón a la intendencia de Colonia yo quiero en estos momentos por distintos motivos no pude ir a visitar a mi amigo Carlos Moreira que se encuentra en Montevideo en estos momentos pero le quiero agradecer públicamente la ayuda que permanentemente la da la policía en su conjunto pero en especial en este tema de las cámaras en Nueva Alvecia va a ser toda una infraestructura que nos va a ayudar la alcaldía va a comprar las cámaras y la policía va a poner al agente de controles para ser el contralor entonces pronto tenemos en Colonia Valdense tenemos ya cámaras y en otro en Rosario ya bien tenemos cámaras hace ya tiempo y bueno vamos a ir avanzando porque las cámaras disuaden el delito o sea la presencia de la cámara y por lo tanto ojos de la policía llevan a la tranquilidad ciudadana por lo tanto vamos a seguir invirtiendo en cámaras en todo el país y bueno si tenemos esta colaboración como la ha hecho el alcalde y quiero especialmente agradecer al alcalde de Nueva Alvecia que compra las cámaras con un esfuerzo que ha hecho la comunidad de Nueva Alvecia bueno nos facilita mucho como para que nosotros podamos hacer la conexión y ponerlas a funcionar están procurando ver en un llamado de tres precios a ver cuáles son con los requisitos requisitos técnicos que establece la policía técnica nuestra ¿no?